Vamos a ver, hola hola, muy buenas tardes, vamos a ver quien nos va a acompañar por aquí a la rifa Vamos a ver Vamos a ver, hola hola, a ver si alguien se conecta, a ver si alguien quiere cuponcitos Vamos a ver si YouTube les notifica que estamos en vivo, hola hola, muy buenas tardes Vamos a ver quien se conecta por aquí, a ver, vamos a ver por aquí ese Patricio, a Yasmin, Carolina, Sánchez, Isa Hola, muy buenas tardes, gracias por acompañarme, gracias por estar por aquí Griselda, a Lucía Moreno, hola, muy buenas tardes, buenas, buenas tardes Gracias por acompañarme, vénganse para acá un ratito aquí conmigo Porque tenemos una rifa, Carmen, hola, buenas tardes, Sánchez, Isa, ya te saludo de verdad Este, Brenda, hola, muy buenas tardes, gracias por acompañarme chicas, como están Como les ha ido con sus compras, Dalis Padilla, hola, muy buenas tardes Yasmin, dice Carmen G, está saludando por ahí Muy buenas tardes chicas, este, gracias, gracias por acompañarme Voy a apuntar aquí todos los nombres de todas las personitas que van entrando al en vivo Para hacer un sorteo de P&G chicas, tengo, les voy a enseñar por aquí, miren Mi esposo me hizo el favor de ir a traérmelos Este, y no les había podido haber hecho la rifa Este, este, Jacqueline, hola Este, se están saludando por ahí No les había podido haber hecho la rifa No, no se las pude hacer ayer Pero dije, la tengo que hacer hoy para que se vayan Porque, este, pues ustedes saben que algunos productos en el P&G No duran mucho tiempo, entonces, este, los, los cupones Entonces vamos a ver por aquí No sé si ya vieron ustedes o tuvieron la oportunidad de ver, este, ¿cómo se llaman? De ver los, este, el librito Este, Patty, hola, muy buenas tardes Se me hace súper bien, no sé si ustedes lo pudieron conseguir o no Se me hace muy, muy bien Todo lo que viene por aquí, tenemos para Pampers Tenemos para Gillette Venus Tenemos también, viene por aquí Para el Olé, para el desodorante Este del Old Spice Si es el Old Spice El Secret Por acá tenemos, este Para el desodorante este en barra también Tenemos diferentes cosas Este P&G, oh my God, yo quiero Claro que sí, Carmencita, hola, muy buenas tardes ¿Cómo está? Dice, yo solo alcancé uno Ay, me imagino Miren, chicas, por acá más desodorante Y por acá tenemos, este, este que es para lavaplatos Para el, eh, el down Y pues por acá tenemos el suavitel El downy Tenemos también jabón para los trastes Que es del game Este, dice, ¿cómo vamos a participar? Ahorita voy a apuntar todos los nombres, chicas De todas ustedes Este, ahorita voy a Rápido, rápido Este, por aquí le dije a mi amorcito A ver si me ayudaba A ver si me quiere echar la mano por acá Y por acá tenemos Para este producto A mí me encantan estos productos también Y miren, por aquí viene mucho Viene para el jabón Viene gain Gain por aquí Miren, entonces por aquí Tengo, voy a contar Tengo Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez libros Diez libros Y pues les voy a regalar Obviamente uno a cada una Solamente salieron Yo quiero Miriam Hola, muy buenas tardes Miriam Claro que sí Entonces ahorita lo que voy a hacer Es que voy a ir apuntando Los nombres de todas las personitas Que están entrando por aquí Y los voy a Voy a ir sacando Este Los nombres Y también si ustedes Tienen alguna sugerencia De cómo quieren que se haga esto Si quieren No sé Que Que yo escriba por ahí Algún color Algún este Nombre de algún De algún este Animalito O Lo que ustedes Como ustedes quieran Voy a ir poniendo por aquí Rosa cielo Hola Este Las voy a ir poniendo por aquí Y mientras tanto Pues vamos aquí Alma Alvarado Hola Muy buenas tardes Dice Y yo quiero participar En mi área No consigo Este Claro que sí Claro que sí Este chicas Este Voy a ir poniendo por aquí Ya puse a rosa cielo Voy a poner este Adalis Adalis padilla Voy a poner por aquí A Ahorrando fácil Con cupones Este Ahorita las pongo Chicas Ahorrando Fácil Con cupones Y este Vamos a ver por aquí también Graciela Margarita Carmen Este Las voy a ir poniendo Chicas Y las voy a ir nombrando Y luego después Ustedes me dicen Si No No sirve Si Me estoy pasando por ahí A alguien Ok Entonces vamos a poner a Carmen Rivera También No crean que Que estoy Eh Eh Quitando algunas Estoy tratando de poner Este Los nombres Y las voy a poner de toda Miriam Este Miriam Miriam De la Donde está Miriam Miriam Se me fue chicas Miriam Hernández Y vamos a poner por aquí Vamos a ver Quien más Este Yasmín Pati Yasmín Pati Ok Vamos a ver por aquí también Yo vi que entraron otras chicas más acá María de la Cruz María de la Cruz Vamos a ver por aquí Marisol rubio Marisol rubio Y este Luz Luz varón Me está llamando Junior mi amor Este Vamos a ver por acá Este Carmen Rivera Ya la puse Rosa Brenda Vamos a poner a Brenda Este Brenda Carias Si verdad No se si lo pronuncie bien Vamos a poner por aquí A Jennifer Beltran A Jennifer Beltran No la he puesto Verdad No puse a Jasmine Jennifer 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 Beltran Jennifer Beltran Vamos a poner también por aquí Vamos a ver chicas Este Si de repente se me pasa por ahí Alguien Díganme Voy a regresarme por acá La primera persona La primera persona Y también muchas gracias Patricio Patricio por ser la primera persona que llegó por aquí Jasmine ya la puse Carolina Carolina Este Sánchez 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 Isa Este Griselda Castillo Griselda Castillo Ahí voy chicas Este Lucy Moreno Lucy Moreno Este Isa Sánchez Ya la apunté Carmen Granata Carmen Si lo estoy diciendo bien chicas Y también Brenda Brenda ya la puse Brenda ya está por aquí Jasmine también Este Daly Padilla Carmen Marisol Rubio Déjenme ver si tengo por aquí a Marisol Porque yo tengo cabeza de teflón Este Marisol Rubio También ya está por aquí Pati También ya está por aquí Le vamos a poner el apellido Pati Amaya Amaya Ahorita voy más para abajo chicas A ver si alguien por ahí llegó Ok Este Vamos a ver por aquí Jacqueline Coloma Ah Ahí todavía sigo chicas María Flores María Flores Este Carmen Granata Ya la puse Jasmine Pati Carolina A ver Este Déjenme ver si llegó alguien Miriam También ya la puse Graciela Este Graciela Vera Creo que no te he puesto Verdad Graciela No Graciela Es Graciela Castilla Y aquí está Graciela Ahorrando fácil con cupones Esta también ya la puse Ahorrando fácil con cupones Vamos a ver por aquí Graciela Vera Margarita Margarita Galván Margarita Galván Margarita Galván Pero ahorita les voy a ir Dice yo Este Brenda Dice a mí A mí Ok chicas Déjenme ver si por aquí tengo alguna personita Que sea Dice soy el gemelo de Cudi Vamos a ver Soy el gemelo Soy el gemelo De Cudi Ok Vamos a poner aquí Quien más Este José Dice falto yo José ¿Quieres participar José? Dime ¿Quieres participar? Si José Y vas a saber Utilizar los cupones Yo creo que si es mi hermano Me imagino que Oh es José González Perdón Yo pensé que decía De a tiro De a tiro Este Leí mal Perdón Perdón José González Ya lo puse Ya lo puse por aquí Ok Vamos a ver Este Rosa Cielo Sánchez Yo creo que ya Yo creo que ya Este Vamos a ver Me voy a regresar Por acá Vamos a seguir Los voy a nombrar Y ustedes me dicen Si Este Ok Voy a ver por aquí algo Jasmine Le voy a poner El nombre Porque aquí no le puse Jasmine No es la misma No es la misma ¿Verdad? Este es Jasmine Jasmine Ok Jasmine Me faltaba Jasmine Y aquí está Jasmine Pérez Ok Las voy a ir nombrando Este Lili Villanueva Ok Ahora las voy a poner Este Antonio Esquivel 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 Chelly Villegas Entonces déjenme ver Por aquí Ok Las voy a Voy a recortar Estos Y los voy a poner Este Los voy a nombrar Y los voy a poner En un tazoncito Y me dicen Si me falta Alguien de poner Por aquí Para que todo Para que todos Participen Ok Para que todos Participen Este Lili Villanueva Si ya te puse Lili Villanueva Antonia Esquivel Chelly Villega Jasmine Pérez Este José González María Larios Yo María Larios Yo no creo que la puse Pero si Ahorita vamos a ver María Larios María Flores María Larios Ana Cervantes María Larios Ana Cervantes Ana C Ana Cervantes Si ya la puse Y ahorita No los voy a doblar Hasta que diga Los nombres De todas las personas Y si Me falta Alguna No se me sientan mal Nada más que Este Yo Quise hacerlo así Y ustedes Me dicen Como quieren Que lo hagamos Si quieren Que saquemos Al número 1 Al número 2 Al número 3 Al número 5 O que el primero Sea el que gane Y si ustedes Quieren que Los demás libros Los haga de otra manera Ustedes Decidan También Si quieren Que yo escriba Algún número O si quieren Que Le dé a la pantalla Le dé a la pantalla Para que Este Nos salga Por ahí Este El nombre Ya que 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 creamos Que va a ser La persona Que gane Graciela María Mora Vamos a ver María Mora Ok Dice De suspenso Al 5 Wow Denme un segundo Voy a traer Este Un tope Por aquí Para Este Vamos a ver Por aquí En uno Que esté Grandecito Ok Uno que esté Grandecito Para ir poniendo Todos los nombres Por aquí Para que Este Vamos a ver Si llegó Por aquí Alguien Alguien Más Este Si ya la puse A Mari Mora Ahora si Chele Villegas Como que yo me acuerdo Que puse ahorita Aquí está Chele Villegas Ok Vamos a recortar Vamos a recortar El último Y los voy a ir Nombrando Y los voy a ir Doblando Y los voy a ir Poniendo Vamos a quitar Esta basurita Para acá Entonces Ahí va Ok Vamos a ver Vamos a ver María Mora Ok María Mora Por aquí Está María Mora Ok María Mora Y vamos a ver Ana Cervantes Por aquí Está Ana Cervantes Pati Amaya Se me hace Que ya te puse Amiga Pero ahorita Revisamos Y por aquí Está María Larios Ok Pati Amaya Ahorita Ahorita Te busco Si no Estás aquí Miriam Hernández Te pongo Pati Amaya Porque ya Puse una Pati Pero no Sé si Eres tú Por aquí Está Chele Villegas También Este Si Chele Villegas Dice Ahorrando Fácil Con Cupones Hola Dice Cuponeando Con Mercedes Cuponeando Con Mercedes Cuponeando Con Mercedes Ok Esta es Este Chele Villegas Se me cerró Por aquí Esto Ok Chele Villegas Por aquí Está Cuponeando Con Mercedes Que acaba De llegar Que le Acabo De poner Carmen Granatas No sé Si lo digo Bien Amiga No 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 piensen Mal Ok Carmen Este Vamos a ver Por aquí Está Antonia Esquivel Antonia Esquivel Lucy Moreno Lucy Moreno Por aquí También Está Jasmine Pérez Ok Jasmine 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 Y Jasmine Ok Las dos Están Por aquí Las dos Están Por aquí Y también Vamos a ver Por aquí Quien más Está Este S Patricio Patricio O Patricio A ver Déjenme ver Que es Por aquí Vi que estaba Comentando El último Y Es Creo que fue La primera S Patricio Patricio Ok Patricio Y también Aquí está Y vamos a ver Lili Villanueva Lili Villanueva Favis Katy También llegó A ver Vamos a Vamos Ahorita Sigo metiendo Por aquí Eh Katy Katy B Y también Nancy Leonardo Nancy Leonardo Este Favis Hola Favis Muy buenas Tardes Gracias a todas Las personitas Que se están Aquí Conectando Conmigo Muchas Gracias Vamos a ver Quien más Cintia Cintia O Ceguera Vamos a ver Fran Fran Shelly Jiménez Fran Shelly Jiménez Ok Muro También Ok Y vamos a seguir Ahorita corto Estas Por aquí También tenemos A Sánchez Isa Sánchez Isa También Rosa García Hola soy Nueva en su Canal Rosa García Bienvenida Ojalá que le Guste por aquí Este canal Que le Guste el Contenido Rosa Gar Marcia Este Bienvenida Bienvenida Y a todas las personitas Por aquí también Que son nuevas María Flores Por aquí también María Flores Ahorita voy a cortar Las que acabo de apuntar Ok María Flores Por aquí también Está María De la Cruz María de la Cruz También Es una de las que Está Era más Este Más arriba Por aquí Que ya lo había Doblado Rosa Cielo Ok Rosa Cielo Por aquí también Este Carmen Rivera Le vamos a poner Completo Rivera Carmen Rivera Carmencita Por aquí está Usted Este Carmen Rivera De nada De nada Chicas Este Brenda Caria Carias Dice Brenda Carias No sé si lo estoy Pronunciando bien Pero no se me vayan A molestar Si les Pronuncio el nombre Mal Ok Vamos a ver por aquí Jennifer Beltrán También Jennifer Beltrán Por aquí Y también Patricia Amaya Pati Amaya Pati Amaya Este Si la puse amiga Se recuerda que me dijo Yo 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 Pati Amaya Dalis Padilla También por aquí Dalis Padilla Este Adriana Sánchez Dice Hola Voy llegando Hola Muy buenas tardes Adriana 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 Sánchez Decía verdad Sánchez Sánchez Adriana Sánchez Ok Le vamos a seguir Por aquí Marisol Rubio Marisol Rubio También está por aquí Dice Aquí estoy Carmen Este Vamos a ver por aquí Luz Bar Barro Luz 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 Manifiestate Luz Para ver si puse bien tu nombre Me imagino que sí Este Porque los voy copiando Pero de repente A lo mejor Como Como lo nombro Este Vamos a ver por aquí Dice Y se faltan 13 likes Gracias Fabi Si Este Ahorrando con cupones Ahorrando fácil Con cupones Por aquí Ahorrando fácil Con cupones Y también por aquí Jacqueline Coloma Jacqueline Por aquí También Tenemos a Jacqueline Arisbet Hola Arisbet ¿Cómo estás amiga? Gracias por acompañarme Arisbet García García Saludos Aquí ahorita voy a A cortar Graciela Vera También por aquí Graciela Graciela Este Dice Hay Dice Ya hay Ya no vamos A ganar Ya vamos A empezar Ya vamos A empezar Vamos a ver Por aquí Yo soy el gemelo De Cudi También Por aquí Ya vamos A comenzar Ok Ya vamos A comenzar Y vamos A ver Graciela Castilla José José González Carolina Y Margarita Gabán Vamos A ver Por aquí A Carolina No le puse El apellido Vamos A ver Carolina ¿Dónde Está Carolina? Carolina Carolina Déjenme Ver ¿Dónde Está Carolina? Ok Ya voy A poner A Margarita Gabán Y voy A recortar Estas Y vamos A empezar Este Carolina Será Carolina Rojas ¿Verdad? A ver Carolina Porque no Le puse El apellido Carolina Rojas Aquí Sí Rojas Ok Carolina Rojas Ya está La de la flor Mira nomás Rosita Ok Ya vamos A cortar Arisbet Por aquí Está Arisbet Vamos A ver Le puse Mucho papel Arisbet Vamos A ver Señoras Tuponeras Apoyes Con los Like Claro Que Sí Apóyenme Chicas Este Muchas Gracias Dice Raquel Luna Yo quiero Participar Vamos A poner Aquí A Raquel Luna Raquel Luna Y Vamos A ver Por aquí Yo quiero Libro De cupones Mirna Marques Ya te había Puesto Amiga No me acuerdo Si ya te puse No me acuerdo Si ya te puse Por aquí A Mirna Se me hace Que sí ¿Verdad? Dice Cinco Más No olviden Sus likes Vamos Vamos a ver Por aquí Ya vamos A empezar Ya nada más Voy a recortar A las chicas Que puse Ahorita Que es Cati B Ok Cati Y también A este Nancy Leonardo Dice María de la Cruz Por favor Chicas Dice Muro Dice Yo Ya Estoy Si Vamos a ver Fabis Fabis Y Este Cintia Cintia También Cintia Por aquí Este Francheli Si lo digo Bien Vamos a ver Ya vamos A comenzar Eh Y Adriana Muro Rosa García Y Nancy Leonardo Que ya lo había Mencionado Pero no No había Doblado Su Este Papelito Ok Chicas Ahora si Le vamos a dar Duro 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 Para Este Empezar Por aquí Dice Chicas Y chicos Señores Gemelos No Gemelo No olviden Su like Ok Ahí Ahora vamos Este no tiene nada Ok Ahora vamos Por aquí Cha 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 Entonces Si Suerte Para todas Oh my goodness Oh my goodness Diez ganadoras Por aquí Chicas Diez ganadoras Diez ganadoras Y vamos A comenzar Por aquí Vamos a comenzar Vamos a comenzar Ok Entonces Quieren que se vaya A Que saque hasta el 5 Dice María Larios Quieren que saque Hasta el 5 Chicas Que saque Hasta el 5 Ay No se salió Ni uno No Hasta el 5 Déjenme ver Que le pongo Por aquí Dice Suerte Suerte Si hasta el 5 Ok Ahí va Ok Dice María de la Cruz Dice Si Dice Yo quiero ganar Graciela Vera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chicas Ok Vamos a ver Vamos a agarrar Por aquí Tenemos uno Y suerte Para todas Las Personitas Vamos a ver Quien está Aquí Pueden leer Mis Garabatos No Verdad Ok Arisbet García Por aquí Arisbet García Muchas felicidades Arisbet García Ah no Era hasta el 5 Verdad Arisbet García Ay perdón Arisbet García Yo ya le ando dando Arisbet Era hasta el 5 Hasta el 5 Chicas Arisbet García Fue la primera Que Ay Sorry Arisbet I'm sorry Era hasta el 5 Era hasta el número 5 Acá se salió 1 Acá se salió 1 Vamos a ver Era hasta el 5 Vamos a ver Quien es la número 2 Por aquí Es Luz Varón Luz Varón Es la segunda Luz Varón Se me chispoteó Chicas Se me chispoteó Yo ya estaba bien emocionada Ya ganó Ya ganó Vamos a ver por aquí Otro Chelly Villegas Ok Los voy a dejar aquí Pues para volverlos a meter No sé que opinan ustedes Ok Vamos a ver por aquí Suerte Si suerte Vamos a ver por aquí Este es el número 4 Esta es María Laris Por aquí María Larios Larios O Laris Laris Ok Y es 1 2 3 4 Ahí va el 5 Ok Quien puso por aquí Rosa Si los vuelve Si los vuelve Si acá los estoy poniendo Miren aquí están 1 2 3 4 Va el número 5 Va el número 5 Estoy viendo aquí como los revuelvo Porque cuando le hago así se me salen Y quiero revolverlos bien Y que no se me salga Ni uno Aquí los voy a revolver Que se vayan para arriba Para abajo Para arriba Para abajo El de este Este es para la playa El de color No Para Angélica Ahí va chicas Denme un segundo chicas Chachachachán Chachachachán Ahora si Ahí va el número 5 Mucha suerte Por aquí El número 5 Ahí va Es que me hablaban chicas Ahí va Ay no quiero ver No quiero ver A ver si le entienden a mis garabatos A ver si le entienden a mis garabatos Que dice por ahí Kati B Kati B ¿Dónde está Kati? Kati Kati B Kati 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 B ¿Qué? Felicidades Usted es la número 5 Que ganó A las 5 Dijimos Kati B Por aquí está Kati Kati aquí está Claro que sí Me muero No, no, no Aquí está Kati Ok Kati por aquí ¿Quieren que le ponga aquí el nombrecito? Al cabo pues esta es la pura página Si quieren le pongo por aquí Muchas felicidades Le vamos a poner aquí el nombre Kati B Ok Para que ya tiene dueño Kati B Y chicas Este les voy a poner por aquí Mi email Y también me pueden mandar un mensaje por Instagram Por Instagram Este me pueden mandar un mensaje para que me manden su información Y también Y también chicas Las personas que Este Dice Elizabeth Ángel Ángeles Elizabeth Ángeles Esta es Kati Elizabeth Ángeles Elizabeth Ángeles Ok Chicas Este Las personas que ganaron la otra vez La primera vez que les hice el sorteo Espero que les hayan llegado sus cupones Una chica me mandó un mensaje que ya le habían llegado Y yo le agradezco mucho que me haya avisado Este Ustedes saben que yo les hice por ahí Dice la primera vez que gano Muchísimas gracias Wow Sí Kati felicidades Mándeme su información Por aquí les voy a poner mi email Este Mándeme su información por favor Y este Y ustedes saben que El otro día yo les hice Les hice un video cuando fui a dejar los cupones Para que ustedes vieran que Este Yo estaba enfrente del post office Para que se fueran sus cupones Vamos a ver Gigi Gutiérrez Déjenme ver Porque no me lo sé bien Pero si es Ok Ya está 26 Arroba G Yahoo Ok Entonces mi email es Gigi Gutiérrez 26 Arroba Yahoo Punto com Ok Aquí está mi email O también me pueden encontrar En Instagram Como ahorrando Y más con Gigi Entonces como Kati ya ganó A Kati si la voy a sacar Para darle la oportunidad A las demás chicas Entonces Kati Muchas felicidades Ok Entonces a Kati la vamos a poner aquí Ya le puse tu nombre por aquí Entonces vamos a volver a meter A las personas que saqué Y ustedes díganme Si quieren que nos vayamos otra vez Al 5 ¿Por qué Gigi? ¿Por qué que? Meter a las personas O ya no las meto Las personas que Que esas ya no las pongo A ver Díganme en ustedes chicas O por qué Que dices Este Fabis Que por qué Las voy a meter otra vez Díganme en ustedes Cómo quieren que lo haga Ya no las meto O si las meto Dice Sí Métalos Ya no Ya no los meto Ya no Sí Sí Dice Me refiero a tu nombre chula Oh A mi nombre ¿Qué tiene mi nombre? Dice Dice Gigi Gutiérrez 26 Arroba ¿Qué tiene mi nombre Fabis? Este Dulce Alcanta Esa no la había puesto ¿Verdad? El nombre de Dulce Entonces chicas Díganme Los pongo O no los pongo Las personas Que ya había sacado Es decisión suyas Porque Los libros Se van a ir Entonces Ustedes son Este Vamos a ver Por aquí ¿Quién era la que me dijo Que quería participar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me fue el nombre Que me dijo Que quería ¿Quién era? ¿Me puede volver a poner Su nombre? Déjenme ver Dice Porque una vez Nos dijiste tu nombre Y no es Georgina No No es Gigi Porque me llamó Gabriela Gutiérrez Entonces En mi trabajo Me decían Gigi Y por eso me puse Gigi Pero Por eso Vamos a ver Dice Katy Estoy muy emocionada Muchas felicidades Déjenme ver Por aquí Este Vamos a ver Es que alguien Me dijo Por aquí Quiero participar Pero se me fue El nombre ¿Quién es? No lo Creo que No lo había notado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver Yasmín Rosa Sí Póngalos Es suerte Y no le tocó Gigi Sí Saludos Vidas bonitas Gladys Hola ¿Cómo está? Señora Vida bonita Vamos a poner Vamos a poner A la señora Gladys También la voy a poner A Gladys Por aquí Vamos a poner Este Lo puse mal Vamos a poner Aquí Gladys Gladys Vida bonita ¿Quién más chicas? Este Nancy León ¿Quién fue la persona Que me puso Yo quiero participar? Este ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dulce Dulce Alcántara Dulce Dulce Sí Dulce Dulce Alcántara Ok Dulce Alcántara Entonces Aquí está Gladys Vida bonita Vamos a ver Por aquí Dice Lina Hola Lina Muy buenas tardes Entonces chicas Este Las voy a Las voy a meter Las voy a meter Chicas Yo pienso que ya La suerte Ya la trae cada quien Chicas ¿Cómo ven ustedes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Entonces ya Nada más Ustedes Díganme Díganme Por favor Para ya Este Para seguirle Otra vez ¿A qué número? ¿A qué número Le vamos a parar? ¿A qué número Chicas? Sigamos Sí Al cinco Otra vez Dice Yo la traía Pero me acuerdo Al cinco Ok Dice Dice Ya los que sacaste Dice Ya los que sacaste Dice Ya los que sacaste Que sean los Ganadores Las voy a meter Chicas Ok Entonces Las voy a meter Yo pienso Que entonces Este Vi que varias personas Me dijeron Sí 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 Yo pienso Que ya la suerte Ya Este La traemos Y Este Bueno ¿Verdad? No sé Entonces Este Ahí va No puedo Pilar Claro que sí Claro que sí Pilar Este Pilar Claro que sí Pilar Martínez ¿Verdad? Pilar 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 Martínez Pilar Martínez Ok Ahí va Faltan siete Likes Ok Chicas Faltan siete Likes Ahí va Ya la puse Lina Ya la puse Por aquí Entonces Vamos a ver Por aquí ¿Saben qué? Me voy a traer algo Chicas Espérenme No es que la desmoción Es que quiero Este Quiero Vamos a utilizar Las ciflos Que compramos En la tienda De Walgreens Como que acá Siento que le vamos A dar vuelo Aquí miren chicas Aquí le vamos a dar Y pa allá Y pa acá Y pa allá Y pa acá Y las vamos a revolver Y las vamos a traer Para un lado Y las vamos a traer Para el otro Y agarro aire Esta cosa Ok Le vamos a cerrar Un poco Para que Para que No agarre Tanto aire Y le vamos a dar Con todo Chicas Con todo Con todo Por aquí Por acá La vamos a vaciar Por acá Por acá Ok Ustedes ¿Dónde quieren que agarre? De aquí De aquí De 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 Este lado Que es Mi izquierda De en medio O de la derecha ¿De dónde? Chicas De en medio Ok De en medio De en medio Chicas Ahí va De en medio De en medio De en medio Ok De por aquí De en medio Ahí está Ok La número Uno La número Uno Acuérdense Que vamos A la número Cinco La número Uno María María Mora María Mora Por aquí María Mora Es la primera María Mora Ok María Mora María Mora Ahí va De nuez Dice Ahí va De nuez Suerte Para todas Claro Que sí Suerte Para todas Y lo vamos A agarrar Ahora De este lado De una orilla Vamos A ver Por aquí Este Cuponeando Con Mercedes Cuponeando Con Mercedes Salió por aquí Cuponeando Con Mercedes Ok Cuponeando Con Mercedes Vámonos De nuez Vámonos De nuez Vámonos De nuez Chicas Vámonos De nuez Y Vamos a ver Voy muy rápido Vamos a ver Por aquí Jennifer Beltrán Jennifer Beltrán Salió Jennifer Beltrán Por aquí Es la número Tres Vamos a ver Por aquí Chacachachán Chacachachán Vamos a ver Por aquí Vamos a ver Quién será Jennifer Sorry Dice Vamos Ok Este Vamos a ver Por aquí Vamos a ver Quién es Esta es La número Uno Dos Tres Esta es la Número Cuatro Ahí va Brenda Brenda Caries Carias Brenda Por aquí Salió Brenda Y ahí viene La número Cinco Suerte Chicas Suerte A todas Suerte 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 Por aquí Me voy a voltear Por otro lado Y voy a agarrar Por aquí Aquí está La número Cinco Dice Dice Ay no alcancé A leer El poder Del cupón Hola Y suerte Hola Como estás Cariño Hola Vamos a ver Por aquí Aquí está La número Cinco La número Cinco Chicas La número Cinco Déjenme ver Por aquí La número Cinco La número Cinco Y aquí va La número Cinco Dice Soy El gemelo De Cudi Soy El gemelo De Cudi Muy Buenas Felicidades Soy El gemelo Le voy a poner Por aquí Soy El Gemelo Ok Muchas felicidades Por aquí También lo voy a sacar El gemelo De Joe Donde está El gemelo A ver Manifiestase Gemelo Vamos a ver Por aquí Donde está Ya se nos fue Vamos a ver Si sale Por aquí Yo soy El gemelo No Vamos a ver Por aquí Gemelo A la una Gemelo A las dos Como que ya se fue Gemelo A las Para las Y Gemelo A las Tripas Dice ¿Quién es El gemelo De Joe? No 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 Yo creo Que ya se fue ¿Verdad? Dice Estaba aquí Si Estaba Entonces Como ven Chicas Se lo dejamos O lo volvemos A rifar La Next A la próxima Que salga Saca otro papel Ok Ok Vamos a sacar Otro papel Vamos a sacar Otro papel Porque Este Tienen que estar Presentes Chicas Y chicos No No llegó Bueno Pues ni modo Vamos a ver Por aquí Vamos a ver Y Suerte Suerte Para Dulce Alcántara Está dulce 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 A la una Dulce Por aquí Dulce A las dos Dulce 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 Alcántara Aquí Dulce Alcántara Ok Vamos a poner aquí Dulce Dulce Mándeme su Información Por favor Dulce Mándeme su Información Por aquí Dulce Por aquí Está Vamos a seguir Chicas Y chicos Pilar Vamos a seguir Voy a meter A las personas Que saqué Suerte Si Suerte Vámonos Vámonos Chicas Para que no se nos Haga tarde Porque todavía Faltan Ocho libros De cupones Dice Gigi Dice Aquí está Una chica Que quiere participar Cómo se llama Dice Tiene que estar presente Como en la escuela Claro que sí Chicas Porque todas las personas Que están aquí Están presentes Cómo se llama La chica Para apuntarla Dice Alma Nava Eres Alma Nava Si Solo Vuelveme a poner Que sí Dime que sí Si Alma Ok Nos vamos a ir Recio Chicas Nos vamos a ir Porque creen Que tengo que ir Por mis niños Donde mi hermana Entonces Todavía faltan Ocho Apenas van dos Suerte A todas Por aquí Suerte A todas ¿Qué les parece? ¿Qué les parece Si saco Al cinco Uno Y le sigo Y al diez Saco otro ¿Qué les parece? Para no estarnos Regresando Y regresando ¿Qué dicen? Al cinco Saco un ganador Y le sigo Y al diez Saco otro ganador ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí Sí Órale pues Vámonos Vámonos Aquí está Vámonos Por aquí La persona Que Es Nancy Leonardo Salió Nancy Leonardo Por aquí Vámonos Todavía Nancy Leonardo Y Vamos Con la segunda Dice Berta Hernández Quiere entrar Berta Hernández No la puse Este Favis Domínguez Favis Domínguez Por aquí Ahorita la ponemos Nada más Este Berta Hernández Ok Van dos Vamos 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 Por aquí Y Vamos a ver Por aquí Vamos a ver Va el dos Este es el tres Y es Luz Varón Luz Varón Por aquí Salió Luz Varón Lo siento Mucho Lo siento Mucho Luz Y vamos Por aquí A El Uno Dos Tres Este es el cuarto Vamos a ver Por aquí Jasmine Pérez Jasmine Jasmine Vamos a ver Por aquí Jasmine Me faltó Me faltó poner al poder Del cupón Chicas Discúlpeme Ahorita las voy a meter Ok Me faltó Esas chicas Me tienen que decir Gigi Me falto yo Este Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Vamos a ver Vamos a ver María Flores María Flores Es la número cuatro Y vamos por La número cinco Tiene que estar presente Nos dijeron que Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Dice Tere Mejía Tere Mejía Tere Tere Mejía Ok Este es el quinto Por aquí Tarará 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 Y es Cha 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 Chan Aquí está Espero que puedan entender Carmen Granata Granata Carmen Granata Lo dije bien Carmen 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 Granata Carmen Carmen Está por aquí Tere Carmen 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 Vamos a ver Si está Carmen Por aquí Felicidades Vida bonita Ay Carmen Carmen A ver Vamos a ver Que Carmen Es Este Carmen Dice Maribel 02 Maribel Maribel 02 No alcancé a ver Lo otro que decía Pero 02 288 288 Vamos a ver Chicas Ya se suscribieron Todas a mi canal Chicas Quien falta de suscribirse Porque Vamos a seguir Rifando Por aquí Este Vamos a ver Por aquí Dice PSN Es la única forma De conseguir Los cupones Lo que pasa Es que yo no vendo Cupones Este PSN Este Yo no vendo Cupones Pero Este Yo los conseguí Se fue En serio Carmen Granata Se fue Carmen 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 No está Oh Oh No está Verdad Carmen A la una Carmen A las dos Carmen A las Para las Y Carmen 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 No está Carmen Carmen No está No No es No es No es Rivera No es Rivera Porque acá Tenía otra Miren Vamos a ver Acá Hasta acá Hasta acá Déjenme ver No tenía Tenía Aparte Otra Carmen Rivera Y otra Persona Que también Decía Carmen Granata Algo Hacía Este Carmen A las Tres Se fue Carmen A las Diez No apareció Ok Chicas Entonces No apareció Carmen Le vamos a A dar aquí Otra vez Y luego Vamos a Seguir Al diez Dice Carmen Se fue Carmen Carmen Alguien me dijo Rápido 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 Ok Vamos a ver Elizabeth Ángeles Elizabeth Ángeles Yo sé Que mi Mi letra Está Media Chiflada Pero Aquí está Elizabeth Ángeles Dónde está Elizabeth Ángeles A la una Dice Si está Carmen Granatas Pero no está No No está Este Elizabeth Ángeles Elizabeth Ángeles Por aquí Elizabeth 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 Ángeles Vamos a ver Por aquí Elizabeth Ángeles A la una Elizabeth A las dos Elizabeth A lo mejor Está lavando Los trases Si se quiere Secar las manos Dice Teresa Daza Yo quiero Participar Teresa Daza Teresa Daza Vamos a ver Por aquí Teresa Daza No No Ok Otro Ni modo Ya no los voy A meter Porque pues ya no Ya ni al caso Vamos Vámonos Ahí va Chaca Brenda Brenda Esta Brenda 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 Cari Carias Brenda Brenda Por aquí Brenda Brenda Dice Puedo participar Pati Brioso Pati Brenda Este Brenda Sí Aquí está Brenda Sí Brenda Aquí está Brenda 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 Yeah Felicidades Brenda Le vamos a borrar Aquí Sorry Brenda Ok Brenda Mándeme Por favor Su Información A El Email Que yo Les puse Brenda Muchas Felicidades Brenda Brenda Y Le vamos A seguir Chicas Llegó Vanessa Vi que pusieron Vanessa Llegó Vanessa Vanessa Llegaste Sandra Castillo Claro Que sí Sandra Castillo Chicas Llegó Vanessa Vanessa Estás Aquí Yo Como Que vi Que le pusieron Vanessa Sí Vanessa 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 ¿Con qué? Vanessa ¿Dónde estás Vanessa? Es que luego Siempre le pongo Al revés Vanessa Con doble S Vanessa Ok Vamos a seguir Al 10 Ok Ese fue Este ¿Cómo le hacemos? Porque acuérdense Que sacamos Dos más Entonces ahí Llevábamos Siete Entonces nos Vamos al 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tres más Tres más Tres más Por aquí Dice Pilar Dice Vamos a ver Por aquí Tararán Tararán Aquí está Otra persona Dice Cuponeando Con Mercedes Cuponeando Con Mercedes Cuponeando Con Mercedes Nos vamos a ir A el 10 Estas las voy a meter Ahorita chicas Esa es la número 8 Acuérdense Que saqué Dos papelitos Más Dos papelitos Más Porque dos personas No estaban Entonces aquí Me falta meter Otras Pero ahorita Las voy a meter Vamos a ver Por aquí María De la Cruz María De la Cruz El número 9 Y nos vamos Por el número 10 Otra ganadora El número 10 Por aquí El número 10 Dice No No me miran A ver No me miran Dice Dice Cledia Cledia Martínez No la miro A lo mejor No la miré Ya que termine Esta Que es esta La ganadora Esperemos que esté Voy a meter A los que apunte Ahorita Ok Dice Compras y más Con Evelyn Compras y más Con Evelyn Chicas Yo escribo Medio loco Pero este Dice Gigi Cuponeando Con todo Que dice Gigi Cupones Para todo Rocío Quiere participar Cupones Para todo Cupones Así se llama Cupones Para todo Déjenme ver Este Gigi Cupones Para todo Rocío Quiere participar Aquí está la ganadora Eh Ahí va Ahí va Ahí va Acuérdense que Nos fuimos al 10 Ok Quien creen Que salió A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Quien dijo yo Quien dijo yo Ahí va A la una A las dos Y a las tres Pueden leer Por aquí Mi letra Toda Mal hecha Ahí va Carmen Rivera Carmen Rivera Esta es una R No parece Pero si es Créanme lo que si es Carmen Rivera Por aquí No está Carmen a la una Carmen Rivera A las dos Carmencita No me diga que ya se me fue Carmen Rivera Ye 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 Carmen Rivera Usted ganó Carmen Muchas felicidades Carmen Rivera Carmen Carmen Rivera Carmencita Mándeme su información Por aquí Ahora si Vamos a Meter Por aquí Déjenme ver Si se me pasa por aquí Alguna otra persona Este Para poner A las personas Que dijeron Que querían participar Dice Marisela Marisela ¿Qué? Marcela Suaste Suaste Marcela Chicas Si no pronuncio Bien su nombre No 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 les molesten Pormigo Por favor Porque luego Yo después Ni sé pronunciarlos Pero ahí va Los estoy Este Metiendo a todas Las personas Que me faltaba Por ahí Meter Que estaba yo Apuntando Ok Vamos a ver Ya Ya aquí está Aquí va Mire Por aquí va Ya la puse Por aquí está Aquí está Mero abajo Ahorita nomás La voy a cortar Sí Aquí está Sí Aquí la tengo PSN Por aquí está La voy a cortar Por aquí Miren Los voy a cortar Por aquí Por aquí está Ok Por aquí está Ahí bien mal Escrito Así Pero por aquí Lo voy a mochar A la mitad Para que no sea Tan grande Dice Anótala GGC Aquí está Aquí está También Dice El poder del cupón También También El poder del cupón Teresa Daza Fatty Brizo Sandra Castilla Vanessa Este Compras y más Con Evelyn Cledia Martínez Cupones Para todo Con Rosy Yo creo que Es así Verdad Este Marisela Suaste Suaste Chicas Perdón Perdón Si no las pronuncio Bien Perdón Perdón Ok Ahí vamos Por ahí Ahí vamos Chicas Ok Ya Ya están Por aquí Ya las estoy Poniendo Ok Déjenme ver Si ya Ya la anoté Este Ya la anoté Ya les enseñé Que ya la anoté Por aquí No sé si me falte Alguien chicas Alguien que haya dicho Yo y que yo no vi Pero que esté Y que no haya notado Hola Evelyn A Evelyn Ya la metí Ya la puse por aquí Las únicas personas Que están acá Son las que no estaban Y las que han ganado Ok Pero de ahí en más Todas después Otra vez Dice Dice El que El Eli Eli Vidales Eli Vidales Eli Vidales Eli Vidales Eli Vidales Eli Vidales Ok Ya va Ya va Vámonos Entonces Entonces como le hacemos Chicas Otra vez al 5 Y luego al 10 Como ven Para sacar dos ganadoras De una Como ven El 5 El 10 Ustedes dicen Si Si 5 Y al 5 Al 5 gana Y luego nos seguimos Al 10 Para sacar dos Dice Si Acá estás Mira Pabies Ahí vas Ahí vas Si Aquí estás Ya Listo Ahí van Ahí van las demás Eh Ahí van Es que Chicas Me están carreriando Y es que yo las estoy doblando Así bien Pero bien dobladas Bien dobladas Para que no se vean Nada 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 Ahí va Ahí van Ya mero Ya mero acabo Me falta Yasmín Me falta Vanessa Ahí va Ok Me falta Vanessa Y me falta Delia Martínez Vamos a ver por aquí Ahí va Vámonos Aquí no hay nada Acá tampoco Corre Y se va Deberíamos de jugar lotería Chicas Al 3 Quieren al 3 Chicas O al 5 Que dicen Al 3 O al 5 Como ustedes quieran Al 3 Al 5 A ver Al 5 Al 3 Al 5 Ya la puse amiga Ya la puse Eli Eli Ah Ya la puse amiga Eli Vidales Vamos a ver Al 3 Al 5 Al 3 Al 3 Al 3 Al 3 Órale pues Al 3 Quieren que nos vayamos Al 3 Y luego al 6 O nomás al 3 Que les parece Si nos vamos al 3 Y luego al 6 Y luego al 9 Si Para no estar de regreso Ven Una mano santa Saca un nombrecito Ándale ven 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 mita Saca un papelito Please Solo un No quiere venir No vas a salir en la cámara Nomás vas a sacar un papel Ándale Una mano santa Dice que ella no es santa Dice Ahí va Ahí va chicas Suerte a todas Ahí va 3, 6, 9 Si Carmencita 3, 6, 9 La primera Que es Vamos a ver Por aquí Miriam Hernández Por aquí Miriam 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 Vamos al 3 Por aquí Miriam Vamos por aquí El poder del cupón Sorry El poder del cupón Vamos a ver por aquí Dice Dice Gigi Dice Tengo que manejar Pero agradezco Por el regalito Que Dios te bendiga Ese lindo corazón Después me comunico Bye Claro que sí Maneje con cuidado No se le olvide Mandarme su dirección En una chancita Que tenga por aquí Ay no llores Lili Por favor No llores Chacate chan Vieron Griselda Castilla El número 3 Griselda la 1 Por aquí Griselda Castilla Griselda Griselda Por aquí Muchas felicidades Griselda Griselda Castilla Griselda Por aquí Este Dice Me entró la llamada Y era de México Ay Carmen Granatas En serio Ay Vamos a ver Por aquí Este Griselda Griselda Está por aquí O ya se me fue Lili Villanueva Dice A las 2 Griselda Por aquí Chacate chan Griselda La 1 Griselda Ya se fue En serio Griselda No No Griselda Vamos a esperar Vamos a darle Poquita oportunidad ¿Qué tal Que tal Que si de repente Dice Vamos a ver Por aquí Se fue Oh my god Dice Me tengo que ir a bañar Pero quiero ganar No se bañe Señora Gladys No se bañe No se preocupe Dice La Nets Bueno Griselda Castilla No salió Griselda Ok Vamos para la otra Dice No estaba Estaba hablando con mi mamá Ay Carmen Vamos por aquí No salió Entonces Ahí va Gigi Dice Ya me acabé La saliva Ahí va Dice Gigi Ya me acabé La saliva ¿Por qué? De decir que no está La Nets Aquí va la Nets Ok Por aquí Taca Tata Lili Villanueva Lili Villanueva Está por aquí Lili Villanueva Lili Villanueva Por aquí Que gane la Fabi Sí Que gane No se bañe Vida bonita Hace luego después No No Así Así No se preocupe Sí Yeah Lili por aquí Mira se llama Como mi hermana Vamos a ver Por aquí Chicas Mándenme su dirección Por favor Para mañana mismo Ponerles Estos Este Estos Cupones Porque Este Les tienen que llegar Por ahí Ok Entonces Si vamos En el cuarto Nos vamos Al seis El quinto Quinto por aquí Déselos a Carmencita Los de De Griselda Los de Griselda Que se los dé a Carmencita Vamos a ver por aquí A Carmen Ok Vamos a ver por aquí Dice Aquí está A Carmencita Carmen Imagínese que yo Ni Des Descartadas Algo Ahora vamos a ver por aquí Dice Miriam Rivera Mejía Hola Primera vez por aquí Hola Bienvenida Gracias por acompañarnos Vamos a ver por aquí Vamos a ver por aquí Dice Dani Pérez Estoy Primera vez Hola Por primera vez por aquí Muchas gracias Ahí está Ahí está ¿Quién está? ¿Quién está? Ok Aquí va Es el Uno Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Este es el cinco Y lo vamos a sacar Al seis Ok José González José González Es el número José González Es el número cinco Y vamos a sacar El número seis Dice por aquí Jenny Guzmán Sí Sí dije bien Primera vez por aquí Hola Este Bienvenida Gracias por estar aquí No se les olvide por ahí Suscribirse a mi canal Por favor Dice Vanessa No sea así Tragedia Ahí va Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y aquí va el seis ¿Dónde te mando la información? Es Gigi Gutiérrez Veintiséis Arroba La voy a hacer de emoción Aquí tengo La ganadora Dice María Aguilar Hola María Hola María Aguilar ¿Cómo estás María? María Aguilar Ok Vamos a ver por aquí Dice Nancy Leonardo Nancy ya la puse ¿Verdad Leonardo? Aquí está la ganadora La estoy haciendo de emoción Les voy a poner por aquí Mi Este E-mail Gigi Gutiérrez Veintiséis Arroba Yahoo Punto Com Ah Y lo puse mal Yahoo Yahoo Punto Com Gigi Gutiérrez Veintiséis Arroba Yahoo Ahí está Ahí mándenme la dirección O también A Ahorrando Más con Gigi En Instagram Ahí va Dice Marina Rivera Mejía ¿Cómo se participa? Marina Rivera Marina Rivera Mejía La voy a poner ahorita Aquí en la bolsita ¿Ya? ¿Chicas? ¿Ya? ¿Listas? Ahí va Ahora sí Ahí va Ahí va Ojalá que esté Eli Vidales Eli Está por aquí Eli Eli Dice Ok Vamos a poner por aquí Espero que no se me vaya Déjenme Le detengo por aquí Ah No sé si lo estoy pronunciando bien ¿Es Jenny? ¿Sí? ¿Jenny? Ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me fui Me fui Me fui Me fui Guzmán No sé si estoy pronunciando bien tu nombre amiga Este Vamos por aquí con Eli Está Eli por aquí Eli 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 Dice Soy yo Ah Dice Vidales Soy yo Dice Muchas felicidades Eli Eli Por aquí Eli Muchas felicidades Muchas felicidades por aquí Este es el número 6 No es el 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y vamos por el 7, 8 y 9 Ok Vamos por aquí Chacachachán Para ir rapidito por aquí Vamos a ver Y Lucy Moreno Lucy Moreno por aquí Lucy Moreno Lucy Moreno Y falta Este es el 8 1 1 No más estoy asegurándome 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos con el 8 Y va a salir el ganador Ok O la ganadora Vamos a ver por aquí Y viene siendo Franchelli Jiménez Franchelli Jiménez Y vámonos Y vámonos con el número 9 Por aquí El número 9 Chacachachán Chacachachán Dice Ahí está Eli Sí Ya le dije a Eli Que me Este Rosa García Ya le dije a A Eli Que me mande Su Información Yo Es que Este Franchelli Ese Todavía no era el ganador Acuérdense Que sacamos Este De diferentes Ok Franchelli Este era el número 8 Y vamos para el número 9 Ay perdón Este Vamos a ver por aquí Oh my gosh ¿Quién creen que salió? Oh my gosh Ganó la otra vez También ganó la otra vez Ganó la otra vez Por aquí Vamos a Está por aquí Esta chica ¿Le entienden a mi letra? No Dalis Padilla Sí Exactamente Cheesecake Cheesecake Exactamente Ok Dalis 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 Por aquí Muchas felicidades Dalis ¿Dónde estás? Dalis Dalis Hola ¿Por qué me pones Esa carita Dalis? Dice Era para Que la siguiente Me Dice Me tenía Que sacar Ese Dalis Muchas felicidades Dalis Por aquí Dalis 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 Mándame tu dirección Ya sabes Este La otra vez También ganaste Y ya Este Vuelveme a mandar Tu dirección Porfis 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 Para poderte mandar Tus cuponcitos Ella me mandó decir Hoy Que ya había Recibido mis cupones Bueno no Ya no eran míos Verdad Ya eran de ella Obviamente Ya eran de ella Dalis Y ahora sí cariño Vas para afuera Porque ya ganaste Ya ganaste Muchas felicidades Dalis Dalis Muchas felicidades Y vámonos De nuez Vámonos De nuez Otra vez Ya puse Cheesecake Ok Cheesecake Rosa cielo Cheesecake Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Vamos a meter Por aquí A todas Las personas Que Están por aquí Vamos a ver Vamos a ver Felicidades Felicidades ¿Dónde? ¿Dónde está mi libro de cupones? ¿Dónde está mi libro de cupones? Carmen 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 Era Carmen Era la que estaba hablando con su mami ¿Verdad? ¿Sí? Carmen ¿Verdad que sí? Que te dijiste que estabas hablando para México Me voy a bañar para traer la suerte Ay no Acuérdese que si uno no se baña Está mejor Trae uno más suerte Dice ¿Sigo aquí yo? Claro que sí Dice Carmen Granata ¿Dónde está Carmen Granata? Carmen Vamos a Vamos con el primero Vamos con el primero Dice Gigi Se lo doy a Se lo dono a Ana C Gigi dice Se lo dono a Ana C Entonces Dalis ¿Usted se lo dona a Ana C? ¿Sí? Entonces le pongo Ana Ana C Suerte Mándame un este Mándame en Instagram Dalis Y se lo mando a Ana Ok Yasmín Pérez Yasmín por aquí La primera Yasmín Ya se fue este Carmen No era Carmen Vamos a ver otra vez Brenda No Brenda ya ganó Vamos a ver Carmen Granata Ya se fue Carmen Yo pensé que era Michelle Carmen Mándeme un mensaje A Ahorrando y más Con Gigi En Instagram O mándeme un email Por favor Ahí va Ya salió la primera Vamos con la segunda Dice Es el internet Es el internet Gigi No me ven Dice Me voy a salir Suerte para todos Porque se va Muro Ay ahí voy Ahí voy Ahí voy El número 2 Lucy Moreno Lucy Moreno Lucy Moreno Vamos por aquí Este Carmen Granata Mándeme un mensaje Por favor Dice Ay vamos Dice Es Gigi O soy yo No me ven Chicas O que me vean Así media Que no A ver Déjenme ver Que pasó Yo si las veo Chicas Dice Cuando yo iba A ganar Se va La señal No me Se fue La señal No sé Vamos a ver Por aquí Dice Ya Dice Ya A ver Dice Yo si veo Dice Soy yo O que Dice Ya no agarró Señal Ay pero si yo estoy aquí Que fue lo que pasó Oh Oh my gosh Dice Ni ahora Es que no entiendo Que pasa Porque yo sigo aquí Dice Dice Son ustedes Yo Dice Yo veo bien Ay pero A ver Pues no sé Dice 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 Siga Si se ve Si se ve Yo sigo aquí Miren Miren Les voy a enseñar Yo sigo aquí Si me pueden ver Ustedes Yo no entiendo Lo que pasa Lo que pasa Tú si me puedes ver Mi amor A ver Fíjate Si me puedes ver A ver Fíjate por favor Porque yo Aquí sigo Dice Si se ve Si se ve Si se ve Chicas Porque aquí Vamos a Dice No veo Si te ves Sandra Dice No veo Dice Mi cel está Dice Si se ve No veo Dice Yo si veo Si Yo no veo Ay chicas Dice Si se mira Son ellas A ver Pues yo le pregunto A mi esposo A ver si me ve Pero vamos a seguir Y voy a ir poniendo Los nombres Y van dos personas Ya veo Dice Si Ahora vamos Para la tercera Ok Una, dos La tercera Que iba a ganar Dice No se mira Si se ve No Unas personas Me dicen Que si Vamos a ver Por aquí Alma Nava Dice El mío También Siga Dice Chicas Sálganse Ni vuelvan A entrar Esta Alma Nava Dice Yo si la veo Alma Nava Salió La número Tres Y ganó Rosa García Si Yo si te veo Ay que bueno Este salió Por aquí Miren La número Tres Dice Dice Carmencita Que no ve Nada Dice Alma Nava Alma Nava Usted salió Ganadora Mándeme Por favor La información A ahorrando Y más Con Gigi Este A ahorrando Y más Con Gigi Acá están Los otros dos Entonces Nava Ya salió Que pasó No se Fabis No se Este Dice Yo si veo Dice Si te veo Pues es que Unas me dicen Que si Otras me dicen Que no Ya salió El número Tres Ok Vamos para El número Cuatro Dice 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 Ya regresaste Ya Ya me ven Si está aquí Alma Nava Si Alma Nava Está aquí Dice Yo no te veo No me ven Ay no sé Que pasó Es que Dice No se Mira Sale Igual Ay no sé Chicas y aquí me siguen saliendo dice se perdió la señal y no gané aquí me siguen saliendo los comentarios no sé qué pasó no sé si me salgo y me vuelvo a meter vamos a ver por aquí dice otra vez salganse ni vuelvan a entrar chicas vamos a ver por aquí voy a cerrar yo mi internet por aquí no mi internet mis aplicaciones y voy a entrar otra vez vamos a ver vamos a ver dice si quieren dice acabo fui yo no se ve nada si te miras es que hay algunas personas me dicen que no dice aquí todo se ve bien no se mira está frizada ay cómo me quedé cómo quedé frizada si quedé este bonita o quedé así toda oh my god me salí para ver qué pasaba y ya no veo nada no veo nada se frizó oh my lord chicas voy a cerrar este dice yo también la miro bien voy a cerrar este y voy a abrir otro y para que nos para que se vayan los últimos dos que quedan ok porque aquí me quedan tres y aquí este para que para que este rifar los últimos tres va qué les parece porque este entonces chicas cómo ven ok lo voy a cerrar y voy a abrir otro dice no se mira ok lo voy a cerrar y voy a abrir otro y voy a abrir otro y voy a abrir otro y voy a abrir otro